Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Arriaga Niño, vivo en Monterrey, Nuevo León. Mi fecha de nacimiento es el 22 de octubre de 1967, mi matrícula es AL-0667-64. En este video les voy a presentar la última actividad de mi curso de inducción para la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNSI y es el proyecto integrador. Mis virtudes son ser creativo, me considero una persona creativa, el deporte, me gusta mucho el deporte y otra que yo considero una virtud es que me gusta ayudar a la gente necesitada. Mis defectos son muchos, sin embargo los voy a englobar en unos pocos. En este caso mi defecto es que no me gusta levantarme temprano, otro defecto es que tengo poca práctica para la tecnología, esto es la computación y mi otro defecto es que no me gusta desvelarme, si se puede considerar como defecto. Actualmente me encuentro jubilado después de 28 años de actividad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los momentos importantes que han marcado mi vida son en base a esta ardua labor. Un momento de ellos fue cuando me recibí como licenciado en la enfermería. Otro cuando inicié mis labores siendo un joven aún y con nada o nula experiencia en la atención directa como trabajador en un hospital y otra cuando posterior a 28 años me jubilo después de una ardua labor, satisfecho de haber hecho una buena labor, así lo considero y sobre todo con la nostalgia de la convivencia diaria de compañeros y un lugar al que uno considera su otra casa, ¿verdad? ¿Cómo me considero en 5 años o cómo me visualizo en 5 años? Pues yo me visualizo en un bufet de abogados con gente proactiva, dinámica, honesta y sobre todo que le guste trabajar en equipo y que tenga la convicción de ayudar a la gente que lo necesite, ¿verdad? Dando una atención de calidad y accesible a la gente que no pueda realizar este tipo de remuneración. Mi nombre es José Ángel Arriaga y quedo a sus órdenes.